Espera de la salida. Y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Concertadora Lady Vega Sight lucha. Lady Vega sale a dominar en los primeros. 200 metros despega cuerpo y medio Sight para el segundo lugar a medio cuerpo. Afuera en el tercero concertadora. Cinco cuerpos más atrás. Literatura se coloca en el cuarto lugar. Dominando por medio cuerpo a What About Mary. Pasan los siete. Van a los 600 finales. Lady Vega mantiene cuerpo y cuarto al frente. Concertadora afuera. Pasa al segundo y ataca a dos cuerpos. Sight al tercero. A uno en el cuarto. Adelanta adentro. Literatura. En los 400 metros finales. Lady Vega se mantiene en la delantera con un cuerpo para el segundo. Ataca afuera concertadora. A dos cuerpos. Literatura en el tercero. Concertadora en los 200 finales. Está pasando y se despega. Dos cuerpos. Aquí en los 100 metros finales. Sigue concertadora. Con tres cuerpos. Ya hay triunfo asegurado. Ganando concertadora por dos cuerpos y medio para el segundo. Lady Vega. El tercero es de Literatura. Aunque muy cerca. Ahí What About Mary. Cerrado esa llegada para el tercero. Más atrás. Había esto. Gishikonsa.